Como decía Clara, la asociación de vecinos y Acerca ya entra a formar parte o presenta este proyecto en diciembre de 2010. Acerca en un principio no es más que un primer grupo promotor, un grupo de personas que, como la mayor parte de los que hemos pasado por aquí, nos hemos dado cuenta de que el edificio lleva abandonado de 12 años, de que no se hace nada y entramos en contacto primero con la asociación de vecinos. Nos explica un poco toda esta cronología que hemos contado nosotros antes y proponemos en primer lugar a la asociación de vecinos este proyecto, o un protoproyecto del que hay actualmente, de convertir esto en un centro sociocultural autogestionado como hay en otras ciudades, como pueda ser la Calajalera de Madrid, como pueda ser la que es invisible de Málaga, etc. La asociación de vecinos lo recibe estupendamente y piensan que puede ser una nueva fuente de fuerza y de energía para hacer algo con el edificio y a partir de entonces intentamos llevar a cabo este proyecto y le dan forma. Vamos contactando con diferentes asociaciones que apoyan y no solo apoyan, sino que empiezan a formar pales de este proyecto, acuden a las asambleas, deciden la forma y el rumbo que va tomando y que son todas las que figuran allí. Entonces, retomando un poco el hilo de lo anterior, la primera razón por la que un cobra ha sentido esto es porque existe este edificio que actualmente se encuentra en ese estado del interior, no se ha hecho nada, pero hay otra serie de razones que hacen que no solo que sea viable, sino que además sea posible y que constituyera una bomba de cultura nueva, etc. para la ciudad, el proyecto que proponemos. Y esto hablaba directamente con lo que sería el barco no espectrónico. Bueno, Olga ha dicho que queríamos hacer un centro sociocultural autogestional. Vamos, disculpa el texto. ¿Queremos un centro sociocultural por qué? Bueno, pues yo creo que hay básicamente tres razones para defender este uso. Por un lado es que, como hemos dejado de antes, pretendemos que el edificio siga sirviendo por y para el barco, para la gente del barrio. De esta manera, además, con todas las asociaciones que hemos presentado antes, que nos apoyan, además estaríamos dando un nuevo carácter, es decir, que se abra no solo al barrio, sino también a la ciudad. O sea, que yo pueda ir, que yo no pueda ir, que todos los que estés aquí podáis participar y que no esté cerrado. Sociocultural, porque creemos que hay que también enriquecer el tejido cultural de la ciudad, pero la tenemos en mi sentido. Por otro lado, la segunda faceta que habría que mantener es que el colegio siempre ha sido, o sea, el edificio siempre mantuvo una función cultural, un colegio, evidentemente, no hay disculpa que tiene una función muy fuerte. No podemos plantear un colegio, podemos plantear un colegio, podemos plantear un colegio, porque evidentemente no tiene mucho sentido, pero sí, pues por eso un foco de cultura sería bastante interesante. Y por otro lado, lo que tenemos en el plano que está diciendo, bueno, es el barrio de la Rondilla. ¿De cuánto podemos decir? Lo que tenemos aquí, es el centro cívico Rondilla, nosotros estaríamos aquí, que es el colegio de control de Refeo, esta es la parcela de San Juan de la Cruz, y en verde tenemos marcado lo que se considera la avenida comercial del barrio que es la también Cárdena Antónquema. Personalmente, yo he vivido aquí en la Rondilla desde hace mucho tiempo, y sé que el centro cívico en su momento representó una bomba de oxígeno a nivel cultural. Hasta ese momento, yo recuerdo que las reuniones de vecinos, las actuaciones de los críos y de los tan críos, se desarrollaban y estaban pendientes de los horarios de los colegios, es decir, se desarrollaban en horas como estas. Claro, eso implica unos horarios muy cerrados, y no depender cuando se puede o se quiere entre las cosas. Entonces, por esa ocasión de otras muchas, el centro cívico vino muy bien. Pero ¿qué pasa? La sociedad de ahora, evidentemente, no es la sociedad de esos años, o sea, yo estoy hablando del año 1999-2000, que se abrió el centro cívico, ha pasado mucho tiempo, la población de la Rondilla ha envejecido. En el momento en que se abre el centro cívico, teníamos que el barrio estaba más bien conformado por familias con críos pequeños. A partir de ahí empieza a envejecer la población, empiezan a llegar inmigrantes, muchísimos inmigrantes, hace unos años ha parado un poquito la llegada. Además, el barrio se vacía, empiezan a alquilarse pisos a estudiantes, o sea, que son muchas razones que hacen que la sociedad y lo que alberga la Rondilla cambie, y que el centro cívico, en definitiva, se quede un poco pequeño, un poco corto, para todo lo que llega nuevo y todo lo que se va también. Entonces, lo que planteamos es, si lo veis, lo veis aquí muy bien. Vamos a ver, esto lo que pretende ser es un plano, esto es todo a la Rondilla, es equipamientos públicos, culturales existentes en este ámbito. Bien, tenemos aquí el equipamiento, había que señalarlo, el equipamiento de la Vitoria, como decía, el centro cívico Rondilla, y después en azul están los equipamientos públicos, culturales, pertenecientes al rasgo histórico. ¿Por qué están pintados de otra manera? Porque son espacios expositivos. Con esto nos referimos que son espacios en los que el ciudadano va y recibe un programa cultural en el cual no ha participado en su elaboración. O sea, él no entra a valorar si esos programas están bien o están mal, simplemente es lo que hay. Tú quieres ver una exposición, tú quieres ver un museo, pero la Rondilla tiene una posición muy privilegiada, porque estamos, como quien dice, a un tipo de piedra de todas estas cosas. Pero realmente, si nosotros queremos plantear una actividad, si yo quiero, no sé, llevar a cabo un taller de podología, una charla sobre lo que sea, ¿no? No puedo plancar una anestesia de los mares. Claro, no puedo, por ejemplo, si no puedo llegar al Museo Provincial y decir, mira, te estoy aquí y no. Y al centro cívico puedo, pero está muy limitado a las olas, hay listas muy largas para coger las salas, y en fin, lo que todos más o menos sabemos y vemos por aquí. Por otro lado, una cosa importante que a lo mejor se nos ha pasado en la introducción, la posición del centro del colegio, del artigo colegio San Juan de la Cruz, si nos damos cuenta, está justo en el límite del barrio, en contacto precisamente con todo lo que decíamos antes, del centro histórico. Centro histórico, que por otro lado, San Pablo y toda esta zona, es de las zonas más visitadas por los turistas que llegan a nuestra ciudad. ¿Qué imagen les da el barrio de la Rondilla a todos estos turistas? Se asoman un poquito por aquí, y ya ven, esto está, sinceramente, hecho una porquería, o sea, la ventana rota, es decir, no os voy a apuntar, ya no os voy a apuntar, ya no os voy a apuntar una imagen. Entonces, creemos que es fundamental que en la puerta del barrio, eso empieza a funcionar ya, o sea, vamos, yo creo que es evidente, a lo mejor, no lo hemos masticado tanto, que ya es que nos parece una cosa evidente y no lo es tanto, pero, entonces, en definitiva, que no voy por las ramas, creemos que con esto se estaría resolviendo un poco lo corto que se ha quedado del centro cívico de cara al barrio, además, otra cosa que se me olvidaba, el barrio crece, si nos damos cuenta que el barrio España, que es este que hay aquí, carece totalmente de puntos morados, bueno, es decir, no tiene ningún tipo de equipamiento público o cultural, entonces, si toda esta gente, además, quiere también hacer un taller de lo que sea, ¿qué hace? Normalmente no hace nada, pero si tienen que venir al centro cívico de la Rondilla, estamos más que saturados, entonces, esas sí otras muchas razones, también son un poco, por eso hemos titulado este pedigrafe, Justificaciones y marco urbanístico, porque creemos que el marco urbanístico ya justifica de por sí una situación que es un poco la que ha llevado a desarrollar este pedigrafe. Vamos a ver, Esto es como nuestro testamento, digamos nuestras tres claves, el equilibrio urbano, nosotros estamos apostando a la hora de rehabilitar un edificio ya existente y darle un valor sociocultural y demás, todo lo que estamos diciendo, estamos apoyando con un equilibrio, es decir, no hace falta tener que hacer más salas de congresos ni más centros cívicos, ni nada. Hay un espacio que existe, que estamos pudiendo rehabilitarlo y que enriquece al barrio al que ha pertenecido siempre. Entonces, es simplemente sugestionar el territorio por lo que se tiene, lo que deriva evidentemente es una economía sostenible y un ahorro de medios. No hace falta de ruido, no hace falta de ruido, no hace falta de ruido, no hace falta... Y además se consigue una ciudad de mentira, donde no se tenga que utilizar el coche constantemente. O sea, eso también es una ventaja de la turía, llevarles un volante un día que tienen ya sus añitos y entonces vemos que tenemos el colegio, tenemos varios colegios, tenemos mercado y tenemos... ¡Gracias! ¡Gracias!